Música Me gustaría un poco saber cuál es el cambio que supuso en tu vida cuando pasaste evidentemente de jugar aquí en Mallorca que aunque en aquel momento ya habías jugado en primera división y todo eso, pero estabas en tu casa y yo que soy de aquí sé lo que me supone también cuando vivo aquí o cuando estoy viajando continuamente a grandes ciudades que para mí que solo paso una, dos o tres semanas máximo en una ciudad, pues para nosotros que somos de aquí de la isla vivir en una ciudad pues es un poquito, es un cambio drástico Bueno, drástico no es, es un cambio, yo creo que las personas tienen la capacidad y después tienen que tener la voluntad también de adaptarse Yo creo que es una experiencia buena cuando ha pasado el tiempo y en aquel momento no deja de ser un aprendizaje que lo que te hace es ir mejorando Bueno, cuando vine de Barcelona a Mallorca posiblemente tuve más problemas de adaptación que al revés Claro, yo vengo de tenerlo casi todo deportivamente ambicioso a nivel de equipo de club y después vienes aquí a un nivel inferior y me ha caído mejorando todo pero en aquel momento pues había muchas cosas por hacer y sé que notabas la gran diferencia que era estar en Barcelona en Mallorca pero en fin Bueno, también siempre se dice que es más fácil dar cinco pasos hacia arriba que uno hacia abajo pero te digo que la satisfacción que tuve cuando me adapté y después conseguí un objetivo mucho menor pero con más sacrificio en la vuelta era dar cuatro o cinco pasos para atrás pero uno puede tener la misma motivación o incluso más Sí, porque es una motivación personal también Por eso digo que igual retrocedes pero cuando lo consigues pues yo creo que la sensación de satisfacción es superior Evidentemente lo que te da realmente la satisfacción de haberlo conseguido al menos en mi caso es que sé lo que me ha costado hacerlo, las cosas que he tenido que hacer para conseguirlo porque las cosas que tú no te supone un sacrificio no le das la importancia Exactamente, no le das el valor ni el Roland Garros Quizás que menos satisfacción me ha dado es el que he jugado mejor Quizás el del 2008 que dentro, bueno, dentro fácil no se gana nada pero dentro de los Roland Garros quizás es el Roland Garros que he ganado más cómodo Quizás es el que me ha dado menos satisfacción personal a nivel de emoción, a nivel de… Bueno, porque yo creo que cuando uno hace el sacrificio uno se esfuerza y después tiene la recompensa Y también cuando las cosas van muy rodadas quizás uno no le da ese valor extra que es la emoción y la sensación del sufrimiento durante el torneo mismo, ¿no? Por ejemplo yo ha habido años que estás durante el torneo y jugas muy mal al principio, después jugas mejor Y es un trabajo tanto mental como tenístico continuado, con lo cual cuando consigues superar todas estas sensaciones complicadas Al final cuando consigues darle la vuelta es una satisfacción personal grande porque has conseguido hacer un esfuerzo personal interno que te ha dado una victoria ¿Has tenido algún partido…? Bueno, aunque seamos familiares yo te lo pregunto porque no te lo he preguntado nunca ¿Un partido que hayas perdido, que hayas salido, os habéis hecho? Bueno, tú estabas en uno de ellos, la final de Australia que tú estabas quizás peor que yo después del partido Bueno, tú estabas tumbado, yo estaba destrozado Anímicamente quizás estabas peor tú que yo, físicamente yo estaba destrozado Pero sí, por ejemplo aquella final de Australia, sí, salí satisfecho porque para mí el 2011 fue un año positivo Porque hice muchas finales y conseguí estar muy arriba Pero al mismo tiempo perdí muchas veces con el mismo jugador y muchas veces en partidos muy importantes para mí, ¿no? Y en aquel partido que fue la final de Australia del 2012, pues sí que conseguí cambiar esa dinámica, ¿no? Y conseguí sentir yo interiormente que realmente había vuelto a competir como yo quiero competir ¿Y salís satisfecho? Bueno, normalmente es mejor ganar Normalmente no, siempre No, normalmente es mejor ganar, de las derrotas es cuando se aprende Yo siempre digo que es mucho mejor y más divertido aprender ganando Sí, también, lo que pasa que como esto no siempre es así, pues... Yo creo que se aprende un poco de todo, se tiene que aprender de las derrotas, de las victorias Pero así como mucha gente dice que se aprenden de las derrotas Pero, por norma general, yo creo que es más fácil en un momento dado aprender con las victorias que con las derrotas Porque las victorias te dan una seguridad, te dan una tranquilidad Y las victorias te dan la tranquilidad para poder aplicar lo que tú crees que tienes que aplicar en los siguientes partidos Cosa que las derrotas te crean una intranquilidad Bueno, yo creo que cada uno lo que intenta es buscar la victoria Pero realmente cuando pierdes, es cuando tienes que pudrir y ver realmente tus defectos Sí Creo que la tecnología, bueno, a mí me ha superado Lo primero, yo... Para tú... Estás puesto... Hombre, yo vengo de otra generación En aquel tiempo nosotros no teníamos pues ni el mando a distancia de la televisión Yo cuando cuento esto es como si retrocediese lo que me contaban mis padres o abuelos La tecnología avanza a una velocidad que creo que es difícil de poder seguir Algunas veces, como dicen, se hace un buen uso y al mismo tiempo es mal uso Pero sí que es cierto... Yo creo que el mal uso es el exceso de uso de la tecnología Lo que te hace es perder cosas que son vitales o básicas dentro de la vida de cada uno, ¿no? La comunicación en una mesa, como las conversaciones Creo que todo esto pues quizás llevara al máximo extremo del uso No, el máximo extremo del uso es que yo he estado en una mesa y en vez de hablar pues se han llamado O sea, éramos una mesa de doce y estábamos ahí y bueno, uno estaba en una esquina y el otro y se llamaron Y dice, bueno, pues se tiende a la comodidad Se ha avanzado Pero a la vez creo que la tecnología pues nos ha dado muchas cosas positivas que... Bueno, naturalmente lo que la tecnología a uno le puede gustar o no, que a la mayoría le suele gustar O sea, la nueva generación Y lo que sí que ya no será retroceder Porque lo que nos hace es avanzar muchísimo Y yo creo que tendremos que hacer el esfuerzo un poco de meternos Bueno, adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? Bueno, ¿cómo va el tema de la preparación de la temporada? Bueno, y es que a día de hoy el fútbol pues son proyectos a corto plazo Bueno, a mí me gustan más proyectos más sólidos, no de un año vale, al siguiente no vale Creo que las cosas se tienen que hacer de manera un poco más pausada Pero la realidad de hoy en día es que muchas veces te pides los resultados al momento Entonces esto implica igual en algún momento más riesgo Y te crea pues un poco la inseguridad porque... Tensión ¿Eh? Un punto de tensión La tensión es continua Y si los resultados son negativos pues se multiplica Pero bueno, así es como uno... No es que intente vivir, sino vive Y bueno, después se trata de que uno busque un poco de equilibrio De lo que es la tensión Y cuando uno ha hecho el trabajo y ha sido responsable Al final, de perder a ganar Bueno, la mayoría de deportistas sabemos que muchas veces hay nada Muy poquita diferencia, ¿no? Con lo cual... Sí, pero lo tiene que saber el deportista Que de ganar o perder no va solamente el éxito o el fracaso Sino que es la circunstancia Ahí voy yo Que al final cuando se pierde o se gana Y de la victoria a la derrota hay nada No por este nada se tienen que hacer cambios drásticos quizás Son pequeños cambios que ayuden a conseguir ese poquito que te falta Lo que es evidente es que todo necesita pues más o menos una programación Necesita una dedicación Y que las cosas precipitadas pues tienen un riesgo Al final cada uno intenta buscar el camino adecuado que le lleve a la satisfacción personal O diría yo que... Voy a intentarlo Cuando ha pasado el tiempo en todas las cosas de la vida En el tema familiar, formar una familia, en la parte profesional Es cuando uno dice me he dejado algo Porque es cuando uno no se siente satisfecho habiendo conseguido lo que hubiese conseguido O sea... Pero es siempre el poder volver atrás y no pensar tenía que haber hecho esto A mí me hace gracia la gente esta que dice no Vos verías haciendo lo mismo No hubiera cambiado nada Digo bueno... Yo sí Sí sé Porque hay gente que dice no, yo no hubiera cambiado nada Digo bueno... Pues seguramente te estás equivocando Porque la realidad es que todos nos equivocamos en esta vida en algún momento Y en cosas que hacemos no hacemos Igual yo siempre digo que si volviera atrás hubieras cambiado cosas Claro que hubiera cambiado cosas Otra cosa es que digas bueno... ¿Estás más o menos satisfecho con lo que has hecho? Con lo que has luchado por conseguir lo que tú querías? Sí A veces puedes haber hecho más Yo creo que siempre se puede hacer más Todo el mundo siempre puede hacer más Siempre se deja alguna cosa Claro Pero es casi casi un defecto humano ¿Y tú cuando estabas en activo pensabas en lo que harías después de retirarte? En un momento no me entraba en la cabeza una retirada Mi inquietud era saber cuándo vendría el momento Y un día un buen amigo mío me comentó el tema de... Que era doctor Y no sabía cuándo me retiraría Cuando tenía que poner un punto ahí final A una etapa Y él me dijo tranquilo no te preocupes La cabeza te lo dirá Y fue así O sea que... Uno vive... Y ahora en este momento aparte de vivir Es que no sé ni lo que me has preguntado A ver si cuando jugabas pensabas ¿Qué harías cuando te retiraras? Si tenías alguna cosa en la cabeza de lo que... Sí, sí, sí A mí desde pequeño me gustaba la tranquilidad Con las notas también me gustaba que las notas fuesen lo suficiente para tener tranquilidad No lo conseguí muchas ocasiones Pero... Esto... Yo creo que se me ha trasladado la vida mayor Y a mí hay cosas que naturalmente puedo disfrutar Pero de lo que disfruto Es de... Amigos... Me gusta vivir tranquilo y... Y no ir demasiado acelerado por la vida Bueno... Yo un poquito distinto Tú... Tú eres de más... De gas ¿No? A mí me cuesta no levantarme y no tener muy claro qué hacer durante el día A ver... Pero ir acelerado en la vida Pues... Pues no No... No encuentro sentido Eh... Levantarte rápido Cenar rápido Comer rápido Pues no... Hombre La vida está un poco para... Para vivirla y... Bueno, aparte no creo que sea saludable No... 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 No...